Varias organizaciones han condenado la detención arbitraria del artista plástico cubano Luis Manuel Otero Alcántara y están preparando acciones legales contra el juicio a que será sometido por el régimen castrista. Yvette Pacheco tiene esta información. Las organizaciones no gubernamentales Cubalex y Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenan la detención arbitraria del artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, promotor e integrante del movimiento de arte independiente San Isidro, quien será sometido a dos juicios políticos en Cuba. Ambas organizaciones preparan acciones legales conjuntas que serán presentadas a organismos internacionales. Además de las acciones legales, el observatorio también va a hacer llegar esas denuncias a instituciones importantes y reconocidas internacionalmente como el Parlamento Europeo, pero también al gobierno español y a otros gobiernos. Lo que buscamos es que haya una solidaridad internacional con el caso específico, pero también que se tome conciencia de que esto es una amenaza contra el sector de los artistas independientes. Cires dijo además que estaban en la fase de documentar el caso, con testimonios de lo ocurrido, de lo que se está encargando Cubalex, que se especializa en brindar servicios de asistencia y asesoría legal gratuita. No hay nada escrito, no hay ningún documento oficial, es imposible que podamos presentarlo en las próximas horas. Lo que hacemos es recopilar información para poder detectar estas violaciones de las garantías. Diversen expresó además que preparó un habeas corpus que ha sido entregado a integrantes del movimiento San Isidro. Todo encaminado a visibilizar el caso de Alcántara. Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.